Lucy Lowless conocida por ser una gran actriz ser una actriz que nos gusta a todos porque interpretó en los 90 en los lejanos años 90 a un personaje que bueno que es infancia para todos nosotros Hola Vicky como siempre llego con bits para mi alienada oprimida favorita, de paso comento que los perros de mi tía están ladrándome como locos, si siguen así les pondré una denuncia por humanofobia muy mal, muy mal muchas gracias Rex4686 muchísimas gracias y también muchísimas gracias a Lolo Tonto esos perros te están oprimiando yo que tú me iba ya buscando el formulario para 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 poner la denuncia la denuncia federal bueno Lucy Lowless conocida por ser la princesa Sena Sena, la princesa guerrera y inspirar a una generación de mujeres, de chicas que yo la veía cuando era pequeña y yo decía que maravilla que es esto me encanta con un mensaje bastante no me gusta usar esta palabra empoderante no me gusta usar no me gusta porque no me gusta esa palabra pero sí un mensaje de que las mujeres pueden ser poderosas y además con un trasfondo bastante bastante lésbico entonces bueno a mí es una serie que me ha gustado toda la vida yo no tengo nada que decir en contra de Sena soy muy fan de Lucy Lowless porque además aparte de seguir estando guapísima y de seguir estando bien para actuar ella es una habitual de las Comic Con además es una mujer que ha estado siempre trabajando aunque no haya hecho papeles importantes después de Sena ella ha estado siempre trabajando pues ya sea yendo a Comic Cons hablando con sus fans etc, etc entonces bueno ahora hace año hace 2015 creo que fue el estreno de la serie esta pedazo de serie de Ash vs. Evil Dead ella también tiene un papel ahí es la mala de Ash vs. Evil Dead y la verdad que se pega un papelón y ahí la vemos como está actualmente y la verdad que la tía está guapísima 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 ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? bueno cuando la funa a Gina Carano cuando se la despidió de Disney injustamente por una serie de declaraciones que hizo Gina Carano muestrando un poco escepticismo al tema de las mascarillas o al tema de los unicornios ya sabéis esto que se inyecta bien estas cosas ¿no? pues ella pues tenía sus dudas muchísimas gracias Felipe es esto por regalarle una suscripción a IKIRVI bienvenido IKIRVI y a GADEA31 muchas muchas gracias Felipe muchísimas gracias bueno el caso cuando sucedió todo esto muchos fans de Gina Carano o de Cara Dune en este caso para el Mandalorian ¿vale? propusieron en internet haciendo incluso una petición de estas de firmas que se sustituyera ya que ya que era inminente que la despedían ya que ya estaba ya se había anunciado que la habían despedido y tal para que la sustituyeran por Ayina Carano por Lucy Lowless vale ¿qué pasó? que joder es normal si tú vamos a ver tienes un personaje como Cara Dune que es una tía badass total ¿qué otro personaje de mujer badass se te viene a la cabeza? Sena la princesa guerrera es así es así además es que medio se parecen no es que tengan la misma cara completamente pero sí que son el mismo tipo de mujer vale un poco mujeres un poco fortachonas o sea mujeres que si te dan con la mano abierta te estampan contra la pared eso se las ve a las dos entonces la gente dijo bueno pues si va a continuar el personaje de Cara Dune lo guay sería que también también lo interpretara Lucy Lowless ¿qué pasó? que la propia Ayina Carano retuiteó el no sé si era un hashtag o bueno la propia petición que habían hecho los fans de ella en plan estoy de acuerdo me parece genial me encanta Lucy Lowless ¿vale? me parecería de puta madre que me sustituyera pues se enfadó Lucy Lowless se enfadó porque ella no quiere tener nada que ver con esos fans tóxicos de Gina Carano y está muy cabreta así que vamos a verlo Miguel Ángel Céspedes muchísimas gracias por regalarle una suscripción a Ralph Dark uno muchísimas gracias un besazo bueno pues aquí está ¿vale? internet vamos a escuchar a nuestra cálida voz del Atlántico que es ni más ni menos que Leticia que nos lo va a contar con su voz para nada robótica a ver dónde está por aquí vale a ver vamos a buscarlo por aquí Lucy Lowless aquí está play Lucy Lowless afirma que el casting de fans de Cara Dun la convirtió en política que podría haberle costado su papel espérate vamos a bajarlo un poquito más que podía haberle costado en Star Wars vale que afirma que el casting de fans o sea bueno que el casting me imagino que el grupo que está traducido un poco un poco a la virulé el grupo de fans de Cara Dun la convirtió en política y es como no no es que te equivocas de entrada Lucy Lowless o sea el fancast el fancast exactamente como dice ese década el casting de los fans o sea el grupo de fans de Cara Dun quiere un personaje o quiere una actriz que se parezca mínimamente o que por lo menos tenga una una personalidad parecida y todos sabemos a qué personalidad nos estamos refiriendo que es a la de las mujeres badass aquí no estamos hablando de política nadie habló de política simplemente un grupo de seguidores de Cara Dun dijo estaría de puta madre que Lucy Lowless fuera Cara Dun y que sustituyera a Gina Carano la propia Gina Carano lo dijo vale vamos a seguir viéndolo la actriz Lucy Lowless conocida por Sena Warrior Princess Spartex Battlestar Galactica y Asversus y Voldez se dirigió recientemente a los fanáticos que hacen campaña para que reemplace a Gina Carano como Cara Dun ¿Qué? ¿Gina Carano? ¿Gina Carano? Leticia ¿Cómo que Gina? Gina Carano ¿Qué dices? ¡Madre mía! en la serie de Mandalorian de Star Wars vale bien este es el contexto y aquí pues nada aquí tenemos estas son siempre las noticias de Bound into Comic en vídeo ¿vale? está muy guay por si más o menos sabéis inglés y tal está muy guay ver las noticias la propia noticia pero en vídeo narrada está muy guay Carano fue despedida de The Mandalorian a través de un comunicado de prensa con un portavoz de Lucasfilm que decía Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm ni no hay planes para que lo esté en el futuro vale esto es un poquito para el contexto aunque vamos en mi canal ya todos sabéis el contexto agregaron sin embargo sus publicaciones en las redes sociales debería estar contenta de que querían conseguirle trabajos que valgan la pena no se siento que es de las que se quejaría después de que no consigue trabajo porque la están oprimiendo a ver cena battle star galáctica y ash versus evil death yo creo que a ella no le falta el trabajo vale si es verdad que a lo mejor son producciones muy de nicho son producciones obviamente no en hollywood no de no de grandes papeles en una película en una película rollo triple a vamos a llamarla así es una película una superproducción de hollywood obviamente no de hecho Gina Carano si tiene papeles no como protagonista pero por ejemplo en los mercenarios o en fast and furious vale si que tiene ese tipo de papeles en películas triple a podríamos decir de gran de gran presupuesto vale y Gina y esta y Lucy Lowless no o por lo menos no me acuerdo yo de ninguna vale pero no creo que sea aunque no sea una una actriz o sea es una actriz muy relacionada al friquismo es así es muy relacionada a los rollos muy nerds es eso y a ella le encanta ojo eh o sea ella no es la típica tía tonta que va no 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 esta tía le mola el rollo friki y le mola ir a las convenciones a las comic cons y estar con sus fans o sea le mola seguir con el rollo de escena o sea ella le gusta ese ambiente entonces tampoco creo que ella estuviera interesada en hacer una superproducción pero estaba ya hablando con Star Wars o sea con Disney teoria conspirativa prepárense para ser desinformados XD a lo mejor solo no quiere trabajar para Disney y dijo eso por medio de que la compañía del ratón le haga algo por decir que es malvade malvadi malvavisco malvavisco no 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 ella ya estaba hablando con Disney ella estaba ya hablando con Disney para participar en Star Wars para formar parte del elenco de Star Wars lo dice al principio vale y ella temía que todas esta todo este apoyo bueno es apoyo real vale porque es apoyo real de los fans de Gina Carano o de los fans de Caradune mejor dicho fans de Star Wars que le gustaba el personaje de Caradune vale le repercutiera negativamente en conversaciones que ya estaba teniendo Lucy Lowless con Disney ese es el tema vale bueno que denigran a las personas vale agregaron sin embargo sus publicaciones vale zonas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables yo no sé que Lucy Lowless sinceramente no sé por qué no lees las publicaciones de Gina Carano a ver si de verdad hacía eso porque tanto sus fans como la gente normal no ve ahí nada solo los progres ven ahí algún tipo de problema Mike Mouse se acaba de volver a ganar las elecciones presidenciales en Disney Plus sí exactamente 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 bueno Carano publicó una foto de una mujer desnuda que huía de los niños empuñando objetos contundentes aquí contenía una advertencia sobre los peligros de odiar a su vecino como puede ver a continuación la foto fue una captura de pantalla de Warrior Priest Dice los judíos fueron golpeados en las calles no por soldados nazis sino por sus vecinos incluso por niños me puedes decir por favor Lucy Lowless en la frase los judíos fueron golpeados en las calles no solo por soldados nazis sino por sus vecinos e incluso por niños me puedes decir ahí qué ofensa hay hacia los sentimientos religiosos de nadie es que les está defendiendo les está defendiendo la comparación es con los republicanos la comparación que ella hacía es si a día de hoy por decir que eres republicano te linchan en redes te echan del trabajo te hacen el ostracismo social o sea te cancelan directamente tú a mí me puedes decir qué ofensa hay para los judíos en esto simplemente está comparando las situaciones o sea no solamente los judíos no solamente eran apresados y maltratados por los soldados nazis sino también por sus propios vecinos ¿entiendes? la comparativa o sea la comparativa es la situación de ella en ese momento que había sido injustamente despedida de Disney por bueno fue por esta publicación por la que fue despedida porque ella había visto ya toda la cancelación que se hacía por ejemplo al presidente Trump ¿vale? en fin vale luego comparte una cita que dice debido a que la historia se edita la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis podrían arrestar fácilmente a miles de judíos el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos ¿en qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas? ¿cómo puedes decir Lucy Lowless que esto es un insulto a los sentimientos religiosos de nadie? simplemente está está comparando dos situaciones de la historia con mayor o menor acierto eso puede ser una opinión personal justa de cada persona en mi opinión es una opinión muy justa es una opinión es una opinión completamente real porque lo que está hablando Gina Carano es cómo el Estado primero hace que odies a un determinado grupo de gente para luego para que acabes deshumanizándolo para que luego al Estado le sea más fácil apresar o perseguir por esas ideas en este caso eran ideas religiosas vale y en el caso de hoy son opiniones políticas ¿en qué se diferencia? pues que una eran religiosas y las otras eran políticas pero no está haciendo ningún tipo de agravio ni de insulto a los judíos todo lo contrario los judíos fueron perseguidos y fíjate qué insulto y qué agravio a los judíos cuando Gina Carano después de ser despedida de Disney fue contratada en en la empresa de Ben Shapiro que es judío o sea qué agravio qué agravio qué ha dicho malo de los judíos no ha dicho nada Lucy Lowles no inventes no inventes vale esta es la publicación que hizo en su día Gina Carano por la que fue despedida ¿vale? fue esta publicación nada porque la historia se edita tal pues lo que acabamos de ver y básicamente esta era la fotografía ¿vale? una fotografía histórica una fotografía real histórica ¿vale? es un poco exagerado en el tiempo en el que estamos a lo mejor esto es una exageración pero es innegable hacia dónde vamos ¿vale? ¿es una exageración? sí es una exageración pero es una exageración que tiene tiene fundamentos en la realidad actual por eso vemos esta foto nos parece horrible pero primero para que esto pudiera suceder para lo que hemos visto en esa foto pudiera suceder se dio el caso de que el gobierno el estado puso a la gente una en contra de otra primero deshumanizando a un grupo y haciendo que el otro grupo les odiara al primero ¿vale? al deshumanizado eso era lo que quería decir Gina Carano no insultar a los judíos ¿vale? porque si es que salieron por allí en aquella época salió que básicamente que Gina Carano había hecho declaraciones antisemitas y es como ¿de qué vas? ¿de qué vas? ¿por qué? ¿por qué mentís? no ha hecho ninguna declaración antisemita en fin a continuación Carano lanzó una petición de Change org para que Lucy Lowles se uniera a The Mandalorian sin embargo esa petición solo fue firmada por 22 personas bueno pues salió mal pues salió mal salió mal la petición otros expresaron su apoyo a Lowles para reemplazar a Carano en Twitter Severedson se tuiteó en lugar de almohadilla cancel Disney Plus pueden elegir a Lucy Lowles como Caradoon y fingir que fue ella todo el tiempo por ejemplo por ejemplo fijaos ¿vale? elegir a Lucy Lowles para que sea Caradoon y fingir que no ha cambiado la actriz ¿vale? por ejemplo ahora Lowles se ha dirigido al casting de fans alegando que la hizo política e incluso podría haberle costado otro papel de Star Wars Lowles habló con Metro y dijo bueno para ser honesta contigo ya estaba en conversaciones sobre algo no era de Mandalorian algo afiliado a Star Wars ella continuó puede que me haya lastimado de alguna manera porque entonces no podrían contratarme porque parecería estar complaciendo solo estoy adivinando no sé nada pero de alguna manera puede ser inútil porque si complacen a este grupo de fans entonces ¿cómo vas a complacer a todos los demás grupos de fans? ¿sabes a qué me refiero? este grupo de fans estos apestados fans de Karadune que son unos apestados y ahora vamos a hacer como que Karadune nunca asistió no puedes complacer a este grupo de fans porque son fascistas estos son los fans fascistas los fans tóxicos de Star Wars y no se pueden complacer ¿vale? entonces bueno estas fueron las declaraciones que hizo no sé no sé si es aquí pero bueno esta fue en una en una entrevista en una Comic Con ¿vale? vale Lowles luego señaló me volví político y no tuve nada que ver con la discusión o sea me volví algo una digamos un producto un producto no un objeto para ser política y yo no tuve nada que ver con esa discusión en este párrafo Lucy admite que ha mentido porque se cagó porque se cagó ah sí claro 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 sí 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 se cagó se cagó de miedo o sea dijo dijo no es que yo no quiero estaba hablando con Disney y de repente empiezan a a defenderme y a reivindicarme fans de Gina Carano o fans de Caradune y y eso a mí mi imagen eso va muy mal eso va muy mal porque claro cómo vas a querer complacer a este grupo de fans y luego los otros grupos de fans que que otros grupos de fans Gina Carano que otros grupos de fans a todo el mundo le gusta Gina Carano o sea perdón le gusta Caradune que otros grupos de fans si hasta los propios progres cuando salió Gina Carano de de ah me encantaba el personaje que pena este era uno de mis personajes favoritos a todo el mundo le gustaba Caradune que dices que estás diciendo en fin sin embargo expresó su agradecimiento por el apoyo diciendo pero así es el mundo y lo decían en serio por amor y agradezco a los fans por su lealtad hacia mí bueno bien lo agradeces pero metes la pullita primero o sea sí muchas gracias pero no gracias muchas gracias pero no me defendáis que sois todos fascistas muchas gracias vale esto no lo ha dicho pero es lo que piensa es como cuando en primaria los niños ignoraban a los amigos de la barra el niño con piojos porque probablemente también tenían y tonteras exactamente 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 ella agregó no he pensado en eso desde entonces así que no me ha dado ningún dolor pero eso fue lo que pensé en ese momento como oh esto me hace ver como una cita política y no como una actriz no no tío esto te hace ver que hay fans esto simplemente te hace ver que hay gente que cree que tu perfil de actriz es parecido al perfil de actriz de Gina Carano sin más no te rayes tía hubiera quedado de puta madre a mí me encantaría haber visto eso a mí ya que vamos a ver lo que más me hubiera gustado del mundo es que nunca hubiera salido Gina Carano y hubiera seguido interpretando a Caradune y fuera un personaje importante para siempre de los siglos amén vale pero ya que se ha ido se ha ido han despedido a Gina Carano pues me hubiera gustado que la sustituyera a alguien a que también le tengo cariño que me gusta mucho que es una persona que tiene ese perfil como el de el de Caradune ese perfil como el de Gina Carano vale y me hubiera gustado verlo me encantaría haberlo visto y seguramente a mucha gente también simplemente deja de rayarte no tiene nada que ver con la política deja de rayarte o sea vaya gilipollez de verdad si bien Lou le señala que el casting de los fanáticos si hubiera sucedido la habría hecho parecer una cita política la actriz no es ajena a involucrarse en debates políticos ah vale que tú te sueles involucrar en debates políticos vale vamos a ver que dice en enero describió a los estadounidenses que protestaban como monos voladores terroristas locales y actores de cuañón vaya o sea la gente que no está de acuerdo con las votaciones de Estados Unidos la gente que se cuestiona mínimamente la legitimidad de esas votaciones de esa elección son los monos voladores de la derecha son terroristas locales y son todos creen en la teoría de la conspiración de cuanón eso es lo que dice ella de la gente que no de la gente que cuestiona las elecciones de diciembre ah o sea que no te mola la política Lucy Lowles la política no te mola no te mola cuando cuando no te interesa cuando estás hablando con Disney no te mola la política pero cuando no estás hablando con Disney mira las tonterías que dices ¿eh? madre mía en respuesta a un tweet del actor Kevin Sorbo que decía que los manifestantes no parecían patriotas Lowles tuiteó no pinet no son patriotas son sus monos voladores terroristas locales actores de cuañón interesante 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 ella agregó son los imbéciles que salen y hacen las malas órdenes de personas como tú a quienes les gusta enrollarlos como juguetes y dejar que hagan lo peor los que protestan son marionetas ¿vale? aquí tenéis el tweet los que protestan son marionetas ¿vale? cuando es para meterse con la derecha que fácil colega cuando es para meterse con la derecha si quien les gusta la política cuando es para para no es que estoy hablando con Disney no digáis estas cosas muy alto que yo no me meto en política que yo no quiero ser recordada como una actriz que se mete en cosas de política ¿y qué haces? ¿y qué haces diciendo estas gilipolleces Lucy Lowless? en fin Lowless también describió a vastas franjas de estadounidenses como racistas ella tuiteó si aplaudiste cuando Trump arrebató a los bebés de las manos de los mexicanos en la frontera pero lloraste cuando lo expulsaron de Twitter eres un jodido racista vaya 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 ni puta idea tienes de lo que pasó con Trump y de los bebés ni puta idea tienes Lucy Lowless qué triste qué triste que estés tan mal informada y qué triste que tengas esta visión tan maniqueísta del mundo colega es muy triste en fin bueno pues aquí lo tenéis vale Lowless también declaró en 2016 que no compraría en tiendas que lleven la marca Trump bueno y también había descrito al presidente Donald Trump como un dictador absoluto y loco como una tetera vale dictador absoluto y loco como una tetera no le gusta la política la hipotenusa y la ignorancia cara desanimada totalmente Trump en persona fue con su séquito a la frontera a quitar bebés y lo streameó para que la gente lo viera como que a quitar bebés a qué te refieres Hidalgo del parche no entiendo eso Trump en persona fue con su séquito a la frontera a quitar ah vale es sarcasmo es hashtag sarcasmo Trump en persona fue con su séquito a la frontera a quitar bebés claro y se los quedaba a todos era sarcasmo vale digo yo que susto nunca he visto eso de verdad ya sabes Vicky el único país que está feliz con la izquierda es Estados Unidos por eso está tan romantizado el funar republicanos porque no les tocó comer frijoles con arroz a la semana recibir un dólar como salario mínimo ni recibir chiringuitos como casas para mascotas de mujeres violadas fíjate exactamente en fin vamos a terminar el artículo que ya va a acabar tuiteó oye compra llevar una marca Trump brinda apoyo tácito a un evasor de impuestos racista sexualmente agresivo no puedo comprar contigo bueno pues básicamente este ha sido bueno los motivos por los que a Lucy Lowless no le gustan los fans de Gina Garano no le gustan los fans de Cara Dune y ella es una persona que no quiere estar relacionada con la política eh cuidadito que me relacionan con la política y yo no quiero que se me recuerde por eso porque yo soy una actriz soy una actriz muy importante que lo es ojo no tengo ningún problema con ella ya lo sabéis soy totalmente fan de Lucy Lowless como actriz vale o sea de su faceta profesional pero ella no se quiere meter en política pero anda que anda que no ha metido no ha metido base a ella no ha metido cizaña en redes sociales pero por estas cosas por decir que los votantes de Trump son racistas por decir que Trump es un dictador todo este tipo de cosas o por decir que Trump secuestraba bebés en la frontera todo este tipo de cosas vale ella no ha recibido ningún tipo de amonestación ni nada porque está bien cuando lo haces contra la derecha pero cuando haces cualquier tipo de comparación como lo que ella hace como lo que ella hace a los votantes de Trump a los votantes republicanos vale ella demoniza a los votantes republicanos era precisamente esa situación a la que hacía referencia Gina Carano con el tweet de con el tweet no con aquella publicación que hizo en Instagram sobre los judíos primero para que se llegara a esta situación para que se llegara a una situación de persecución institucional de persecución estatal a esta gente primero pasaron cosas como las que hace Lucy Lowless primero se deshumaniza al rival político para que luego sea mucho más fácil y esté mucho más justificado a nivel institucional perseguir a esos rivales políticos ese es el tema eso es a lo que se refería lo que hacía lo que estos tweets que ponía Lucy Lowless es precisamente a lo que se refiere Gina Carano con la publicación que hizo en fin en fin decepción con Lucy Lowless decepción pues nada chicos este ha sido el asunto este que os quería enseñar comentarles que os הנ les le lo que l